Hola, hola, hola mi corazón, bienvenido a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy voy a estar grabando con una paleta de las que me dejan la lengua morada, bueno, azul Y espero te guste, te voy a estar contando un story time que me pidieron hace poco De como me volví una programadora de sistemas Para los que no saben, a eso es a lo que yo me dedico Bueno, ahorita no tanto, pero ya les contaré En este video puede que se escuchen muchos perritos, pero no te moleste tanto Bueno, para comenzar por el principio, te cuento que yo cuando salí del liceo, la prepa o como sea el que le digan en tu país Yo no sabía muy bien qué estudiar ni qué hacer con mi vida básicamente En Venezuela te hacían una prueba de actitud con 100 preguntas para que te orientaran a qué carrera apuntar Y realmente a mí no me salieron puntajes muy altos en ninguna carrera Creo que el más alto fue de 60% en administración y me salió un cubo en un colegio para ser de administración Pues yo me inscribí y nada más el primer semestre daban una clase a la semana O sea, el día viernes nada más tenía una sola clase, dos horas al día O sea, nada Yo en ese momento he estado muy contenta diciendo Sí, tengo toda la semana libre prácticamente porque yo no me tomé año sabático Ni para descansar, estudiar ni nada de eso Porque mi mamá no dejaba eso, decía que uno tenía que estudiar de una vez para no perder tiempo Muy sabio Bueno, ella me dijo No, yo vas a estudiar informática porque ella era licenciada en computación Y me decía que esta carrera paga muy bien Ella toda la vida trabajó en bancos Entonces me dijo El resto de los días vas a estudiar esta carrera y punto Y ya está, no dejo que yo pataleara nada Y justamente ese semestre fue de lunes a jueves Y el sábado había una clase especial de actividad física, educación física O sea, a mí de lunes a sábado Todos los días iba a hacer algo académico Y yo al principio no me sentía muy bien Pero después empecé a ir a clases Y me fui sentiendo bien con mis compañeros Pero la mayoría hombres Porque esta carrera normalmente la estudian hombres O en ese momento era así Y para mi sorpresa Me fue muy bien En la asignatura de algoritmos Y de lógica Me fue sumamente bien Aprendí muy rápido Para mí era muy fácil Por ejemplo Algoritmos tienen todos los sistemas Algunos se programan diferente Pero básicamente Para ser un buen programador Tienes que tener claro Cómo resolver los problemas Que te plantean O sea Alguien te pide Que hagas Un cuestionario de preguntas Y puede que yo lo programe En que yo te ponga en una pantalla Las 10 preguntas por ejemplo Y otra persona te haga una pantalla Con una pregunta Respondes la siguiente Y otra pantalla Y siguiente Y así Y los dos estamos haciendo lo mismo Solo que esa persona tiene su manera Y yo tengo mi manera Ahí lo importante Era que resolvieras el problema No importa cómo lo ibas a hacer Pero que lo hicieras El resultado final Es lo que cuenta Bueno Al profesor de algoritmo Le encantó mi manera de pensar Y muchas veces me felicitó Me puso hasta como ejemplo Para mis compañeros Y yo en ese momento O sea Me daba vergüenza eso Pero Pero Feliz Con el pecho en alto Y bueno Ahí estudiaba en la mañana Después me cambié Me cambié para la tarde Porque yo quería trabajar En el segundo semestre Yo abandoné la carga de administración La otra que iba los viernes Porque no me gustó Y aparte quedaba muy lejos Así que me quedé solo con informática Y bueno Pasaron los meses Todo bien Me gradué Para las pasantías Usé a mi empresa Donde yo era aprendiz Y hice Después sí que no me cuento Esa anécdota Y Ahí En la tarde Yo iba para Las pasantías En el lado de informática Pero ahí realmente No aprendí mucho No me tomaron en cuenta Nada más me dejaron una computadora Y no me dejaban hacer nada Después Lo que me hacían Era cuando había que instalar algo En las computadoras De la empresa Me mandaban a mí Como un CD A ir a las computadoras A darle siguiente 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 Y ya Así que no fueron Muy relevantes Esas pasantías Que hice Pero me sirvió Para graduarme Básicamente Y Seguir trabajando En la empresa Donde estaba En ese momento Después Cuando me gradué Empecé a buscar trabajo Pero yo tenía miedo De buscar trabajo En mi área Porque a la vez No me sentía Como preparada Una cosa Ese estudio Y otra cosa Cuando vas al campo A trabajar Que es donde realmente Se aprende Lo bueno Esto Acaba de destacar Que en sistemas Hay distintas ramas Esta es la rama De redes Que es todo esto De cableados Etcétera Etcétera De más de estructura Y esta es la rama De programación Que es la que yo estoy Y aparte Esta es la rama De soporte técnico Que por lo menos Mi pareja Se metió Para ese lado A mí Eso no me gusta Yo soy más De dentro De la computadora De los programas Bueno En mi universidad Dieron un programa Viejísimo Viejísimo Que se llamaba Pascal O sea Una cosa Que nadie usa Y También Dieron algo De Visual Basic Y PHP Y HTML Que es Donde yo más Estuve En ese momento Que es básicamente Programación web Yo cuando empecé A buscar trabajo Empecé a buscar De secretaria Porque quería No sé Agarrar valor Para después Cambiarme A otro trabajo Y justamente Caí En una empresa Que pagaba Muy bien Y yo iba a ser Secretaria De una empresa De sistemas Mi jefa En ese momento Vio que yo había estudiado Y que tenía potencial Porque me estuvo Enseñando Aparte Yo era nada más Una reseccionista Y ella como que Me apadrinó Y me empezó A enseñar Cosas de sistemas Y yo empecé A salir Con las mujeres Que implementaban Los programas En otro lado En ese momento El presidente Era el programador De la empresa Y los demás Lo que hacían Era aprender El sistema Y lo instalar En las empresas Bueno Yo varias veces Fui instalarlo Y al mes Me cambiaron De cargo A consultora Para que ella Empezara a trabajar Pero 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 En ese mismo momento Me salió Otro trabajo Que me consigió El novio Que tenía En Venezuela Con su papá En una empresa Donde él era El Presidente Claro Yo en ningún momento Dije que yo era Novia de su hijo Porque no quería Que me trataran Diferente Entonces Entré en el área De sistemas Sin experiencia Que es muy difícil Porque la mayoría Te piden experiencia Bueno Acá Empecé a aprender Yo manejaba La página web De la empresa Y Hice Un nuevo diseño De la página Hice Varias cosas Ahí Estuve trabajando Con Linux Que es Que es Un sistema operativo Libre No es Windows Es otro Aprendí bastante Ahí Trabajé con algo Que se llama Wordpress Que es Súper fácil A la hora de Hacer página web Y Lo último Que estaba haciendo Era un sistema En PHP Para esa empresa Esa empresa Era Una fundación Que ayudaba A la gente Para salir De las drogas Entonces yo Estaba haciendo Junto con Un compañero Un programa Que registraba A los usuarios Y Les Les íbamos poniendo Como que tratamientos Iban haciendo O sea La persona iba a registrar Que problemas Estaban haciendo Como para un seguimiento Y que quedara En un sistema Pero acá No lo terminé Porque Yo estaba Contratada En ese momento Hubo cambio De presidente Y a los contratados A todos Nos votaron A mí me faltaba Un mes Para que me dejaran Fija Ahí Estaban Fijo A los dos años Y Nada A todos Los votaron Yo Ya sabía Que eso iba a venir Porque empezaron A votar Gente Gente Un mes Antes Y ya Yo sabía Que me iban A votar Porque En estas Empresas Del gobierno Es así O sea Cuando cambian De presidente Votan A muchas Personas Ahí Ahí fue cuando Me vine para Argentina Como tres meses después Y comencé A buscar trabajo aquí Y conseguí Un trabajo ya Como programadora A una empresa pequeña Que programan En un lenguaje Orientado O que Esto Que se llama Clarion Este No es muy conocido Pero allá Te agarran O sea Ellos agarran Este sin experiencia Para enseñarlos Prácticamente Los primeros meses Ellos invierten Mucho En enseñarte A ti A que aprendas A programar Y me fue muy bien Aprendí mucho Ahí Aprendí mucho De base de datos Y Todo súper bien Pasaron Cinco años Y Pasé Al trabajo Donde estoy ahorita Que no estoy programando Como tal Es el primer trabajo Que no estoy programando Estoy es pro Con base de datos Y estoy arreglando Cositas Y yo le digo Al programador Que errores Hay En Los sistemas Pero Debo confesar Que no me siento bien Ahí Siento que me estoy oxidando Así que Dentro de poco Me voy a comenzar A cuidar a la bebé Mi suegra En las tardes Y voy a empezar A hacer un curso De Java Que la opinen mucho También quiero hacer Otro curso En otra cosa Que se llama Python Que también se está Comenzando a pedir Bastante Para optar Por ese tipo De empleo Que pagan Mejor Que como estoy ahorita Bueno Esa básicamente La historia De como me volví Programadora Hoy le voy a estar Leyendo Otro De los De las historias De este libro Que a muchos Y muchas Les gustó Así que bueno Acá me tienen Para leerle Este Lo leí Anoche Y me gustó Mucho Así que Lo escogí Para traerlo Acá Al canal Se titula El juicio Cuenta Una antigua leyenda De la edad media Un hombre muy virtuoso Fue injustamente Acusado De un asesinato El culpable Era una persona Muy influyente En el reino Y por eso Desde el primer momento Se procuró Hallar A un chivo Expiratorio Para encubrirlo El hombre Fue llevado A juicio Y comprendió Que tendría Escasas oportunidades De escapar A la horca El juez También estaba Confabulado Se cuidó De mantener Todas las apariencias De un juicio Justo Por eso Se le dijo Al acusado Conociendo Tu fama De hombre justo Voy a dejar A tu suerte En las manos De Dios Escribiré En dos papeles Separados Las palabras Culpable E inocente Tu escogerás Y será La providencia Quien decida Tu destino Por supuesto El perverso funcionario Había separado Dos papeles Con la misma leyenda Culpable La víctima Sin conocer detalles Se dio cuenta De que el sistema Era una trampa Cuando el juez Lo combinó A tomar Uno de los papeles Este respiró Profundamente Y permaneció En silencio Unos segundos Con los ojos cerrados Cuando la sala Comenzaba a impacientarse Abrió Uno De los ojos Y con una sonrisa Tomó Uno de los papeles Y lo metió La boca Y lo engulló Rápidamente Sorprendidos E indignados Los presentes Le reprocharon ¿Pero qué ha hecho? Ahora como diablo Vamos a saber El heredito Es muy sencillo Repicó el hombre Es cuestión De leer El papel que queda Y sabremos Lo que decía El que me tragué Con refunfuñas Y una bronca Mal disimulada Debieron liberar Al acusado Y jamás Volvieron a molestarlo Por más difícil Que se nos presente Una situación Nunca dejemos De buscar la salida Y de luchar Hasta el último momento En momentos de crisis Solo la imaginación Es más importante Que el conocimiento Lo leí Y me encantó Porque yo dije Bueno Como este hombre Va a salir de esto Si Fueron tan malos De colocar Dos veces La palabra culpable Para que si o si Lo sentenciaran A la horca Y Me encantó Como salió De ese apuro Me encantó Y nada También me pareció Súper bonita La moralidad De que No debemos Tirar la toalla Así El problema Parece enorme Y que no hay salida Realmente Este libro Si tienen la oportunidad De comprarlo Cómpralo Es muy bonito Y se lo puede leer También algunas cosas A tu familia Porque son súper cortitas Y pueden Hablar sobre el tema Me preguntaron Cómo se llamaba Y se llama La culpa es de la vaca Voy a leer otro Que No he leído todavía Y lo voy a leer Por primera vez Con ustedes A ver qué tal Es cortito también Se titula El televisor Mientras oraba Antes de acostarse Un niño pidió Con devoción Devoción Señor Esta noche Te pido algo especial Conviérteme En un televisor Quisiera ocupar Su lugar Quisiera vivir Lo que vive La tele De mi casa Es decir Tener un cuarto especial Para mí Y reunir A todos los miembros De la familia A mi alrededor Ser tomado en serio Cuando hablo Convertirme En el centro De atención Y ser aquel Que todos quieren Escuchar Sin ser interrumpido Ni cuestionado Quisiera sentir El cuidado especial Que recibe la tele Cuando algo no funciona Y tener la compañía De mi padre Cuando llegue a casa Aunque esté cansado Del trabajo Y que mi mamá Me busque Cuando esté sola Y aburrida En lugar de ignorarme Y que mis hermanos Se peleen Por estar conmigo Y que pueda divertirlos A todos Aunque a veces No diga nada Quisiera vivir La sensación Que lo dejen Todos por pasar Un momento A mi lado Señor No te pido mucho Solo vivir Lo que vive Cualquier televisor Ay Está bonita Me gusta Me hizo sentir Como una especie De escalofrío Este libro Es antiguo En ese momento Había un boom 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 Del televisor Y había Creo que DirecTV Pasábamos mucho tiempo Mirando la tele Ahorita pasa lo mismo Pero con los celulares Con la computadora Y No Tenemos que tener Presente Que también Hay una vida Fuera de las pantallas Esto a mi Me costaba mucho Ya que la mayoría Del tiempo Estaba mirando La pantalla Un teléfono Lo que sea Ahora Desde que tengo La bebé No es así Porque comparto Mucho tiempo Con ella Pero bueno Me gustó Este video Como pueden ver Es improvisado Ya grabé uno anterior Comiendo Helado en bolsita Aprovechando que es domingo Y no hay pelotazos En la cancha Así que grabé Lo con lo que tenía Un abrazo fuerte Chao